Y pues ya mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes a otra emisión más. Y bueno familia, como todos los días, invitaros a que nos dejen ese poderoso like para poder llegar a un mayor número de personas. Y es que aparte de los audios de los 25 millones que le habría pedido a el dueño de Cinepolis para patrocinar campañas y guerras sucias en contra de Morena para los diputados federales de la coalición Vamos Todos a Robar por México. Bueno, pues te platico que el día de hoy se da a conocer que formalmente se entrega una demanda, una denuncia, perdón, formal en contra de Alito Moreno ante las autoridades electorales. Pero realmente lo relevante de este tema es que le encuentran tres aviones privados a Alito. ¿Quién se los dio a cambio de qué? De esto y más vamos a platicar porque esto merece ya prisión preventiva. Quédate con nosotros que arrancamos. Y bueno, primero vamos desmenuzando esto, mi querida familia, y es que se intensifican los golpeteos en contra de los candidatos de Morena. Y una de ellas es la maestra Noa Rubalcaba, candidata para Aguascalientes. Mismo estado que, bueno, pensaba el pan que podría ganar y que desde tiempo atrás ya Claudio X. González renta una casa y opera este estado para ayudar a Marco Cortés, que vemos que ese, bueno, pues no pega ningún resfriado. Ante esto, bueno, pues contratan al que sabe de montajes, al experto en montajes. En este caso, Carlos Lórez de Mola y comienza a atacar a Nora. La candidata Nora, Noa Rubalcaba, recurrió a las técnicas de los corruptos. Como no puede desmentir una coma del reportaje, me insulta, calumnia e inventa conspiraciones. Igualito a su jefe, es decir, López Obrador, a quien, aquí las grabaciones que le exhiben. Bueno, pues aquí Lórez argumenta que Noa Rubalcaba utiliza los programas del presidente para lucrar, extorsionar a la gente. Y sabemos que ellos odian los programas de López Obrador porque ellos argumentan que es una forma de mantener al pueblo, cuando en realidad no es así. Es regresarle al pueblo parte de lo que genera y suma al país. Y, bueno, pues no es coincidencia que Lórez salga específicamente a atacar aguas calientes. Mi pregunta es, suponiendo que fuera un periodista honesto, un periodista íntegro, un periodista al que no le pagan chayote, y estuviera preocupado por la democracia electoral, yo me pregunto por qué en ninguno de sus reportajes sacó los audios de Alito que publicó la gobernadora actual de Campeche, Laida Sanzores, en contra del presidente del PRI, donde Clarito se escucha pidiendo 25 millones al dueño de Cinépolis. ¿Dónde está la imparcialidad? Solamente a Morena y, obviamente, un Estado que no quiere perder el pan, que era el que pensaba que tenían seguro, pero ahora ni segura la vida. La realidad es así en la vida, o sea, nada de seguro. Lo que se obtiene y se logra es gracias al trabajo de uno. La de Sanzores filtra un ave de Alito Moreno pidiéndole al dueño de Cinépolis 25 millones para las campañas. Vamos a escuchar, todos lo recordaremos, y dice así. Oye, pues ya nada más te queda una última gestión. Esa, la de los doce, es la última. Oye, a ver, ¿qué hablo? Sí, también. Pero, ¿quién es que...? Oye, a ver, todo un ejemplo. Si tú fueras... ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Qué nos dijo ese cabrón? ¿Cuántas crees, Pedro? Dos mil. Seis mil. Ey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo, hay 12 diputados en Michoacán que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de capaña. Uno, dos millones. Dos millones. Son 24 millones. Eso sí. Lo llamó a todos, se los dio el chile. El lunes se los dio. Los tiene que reconocer. Oye, pero ese hijo de su puta madre, que es para que dé 300 cabrón. No sé, cabrón. Pero la pandemia es una de las... Yo sé, pero a lo que voy a ellos, tienen los desarrollos, tienen puta madre. Bueno, pues ahí está el audio, mi querida familia. Vea exactamente clarito los 25 millones. Y bueno, pues aquí nuestra queridísima Laida dice, no solo le roba a los pobres, sino también le saca dinero a los ricos. Es decir, que este viejo mañoso de todos lados quiere sacar lana. Y en ese sentido, bueno, pues ahora le sacan que tiene tres aviones. Donde también habrían sido gracias a extorsiones que le saca empresarios para pagar y financiar campañas de Elpre. Y es que Alito, el nuevo señor de los cielos. Al menos tres aviones, dos de ellos presuntamente de su propiedad, utiliza Alejandro Moreno para llevar una vida de lujos con la que parece estar obsesionado. Cuentan sus amigos que uno de sus aviones le puso por nombre Por Mis Huevos en la matrícula. Para que vean que también el señor está como que medio zafado de la cabeza. Se desconoce quién paga hoy las excentricidades del dirigente del PRI, pero nos queda claro que de su bolsillo no sale ningún peso. Es a través de una red de extorsiones como el señor logra financiar sus lujos, que durante años pagó el dinero de los campechanos. Ya que en el último audio hecho público, dio instrucciones al secretario particular pagar dos millones al capitán de sus aviones. Y bueno, pues aquí nos habla, ¿no? El señor de los vuelos. Y esos son parte de los aviones que tiene Alito, aviones privados. Y que lo estamos viendo aquí en pantalla, mi querida familia. Ahora, la pregunta de todo esto, familia, es ¿dónde carajos está el INE? ¿Dónde está el tribunal electoral? ¿Y dónde están todos estos medios de comunicación que hoy quieren desarticular la campaña de la maestra Nora? Quien le dio la vuelta a la candidata del PAN, donde aseguraban que Aguascalientes era un bastión. Pero a esas alturas, ningún partido tiene un bastión de nada, porque no les pertenecemos. Nosotros somos, y nosotros vamos a votar por aquellas personas, por aquellos partidos que realmente cumplan, que realmente nos cumplan al pueblo de México. Basta que nos quieran ver como cosas y objetos, como propiedades. Pero pues bueno, resulta que el INE recibe una denuncia formal por parte de los audios de Alito, que repito, desde esa administración, la Cámara de Diputados reformó para que los delitos electorales directamente tuvieran, pues sí, que fueran perseguidos de oficio, pero no solamente eso, sino que además no se les permitiera a los funcionarios públicos llevar el proceso desde sus casas, sino que forzadamente tendría que haber una prisión preventiva para evitar que los políticos puedan escaparse. Entonces creo que esto es importante recalcar. Ahora, muy bien por el Congreso, felicidades, qué bueno que se presenta la denuncia formal en contra de Alito, pero vuelvo a lo mismo. La ley es muy bonita si todo, ok, se presenta la denuncia, pero ¿dónde están las autoridades que harán valer la justicia? De entrada sabemos que el INE ya la recibe, pero imagínense, solamente para revisar, para autorrevisarse el mismo Lorenzo Córdoba, de que hizo bien su trabajo, desde aquí estamos viendo que él entró, aquí lo estamos viendo, en 2014 y entregará su puesto en 2023, solamente para autoauditarse, el mismo Lorenzo Córdoba gastó 11.6 millones de pesos. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Este es el árbitro electoral que realmente queremos, quien solapa, quien aplaude actos de corrupción. Digo, no hay que olvidar que a Félix Macedonio le obligaron a bajarse la contienda por un video publicado en Facebook. Y ahora que sale esta información de que recibieron 2 millones de pesos cada diputado federal que encabezaba el PRI y que hoy forman parte del bloque opositor contra las reformas del presidente Andrés Manuel, siguen muy a gusto y campantes. Y que si no hubiera sido por esos corruptos, ¿qué amen que habíamos tenido en nuestra reforma eléctrica? A esto es a lo que voy. ¿Quién dará cuentas de lo que hoy están haciendo? Tres aviones privados de Alito, ¿quién fue y quién ha sido siempre funcionario público? Pues, ¿de dónde? Como diría el presidente, ¿quién pompó? Y que además queda claro que el señor quiere ser candidato a la presidencia con dinero de empresarios. Eso ni qué. Pues ahora vemos como Alito arranca una gira por los estados, supuestamente bailando con las señoras, al estilo Enrique Peña Nieto. Ya ven que les encantan ese tipo de campañas. Porque él quiere ser presidente de la república. Aquí lo estamos viendo, cómo baila con las señoras. Pero no es solamente andar bailando. Es sacar los actos de corrupción y que esta persona debería de estar tras las rejas. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Tamía Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!